Un cordial saludo a todos, Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. El ajo en ayunas tiene secretos que usted yo le aseguro que no conoce. Muchos de los estudios científicos que han salido recientemente indican de que las personas que más consumen ajo son las personas también que tienen los huesos más fuertes. Los que están más libres de cáncer. Los mejores y los más saludables en materia circulatoria, de colesterol, depresión y mucho, mucho más. Así que hoy le voy a revelar solamente para usted y yo le prometo que va a ser solo para usted y solo para los que den like al video porque los demás obviamente no van a volver a ver ningún video mío en YouTube. YouTube va a entender que no le gustan a usted estos videos y por lo tanto si usted no le da like no le interesa ningún otro tema más adelante. Así que este video es para todos ustedes. Like al video, un gran cariño y vamos a sacarle provecho y jugo a este video. Jugo de ajo directamente, literalmente. Porque lo que yo le voy a revelar en este video yo le aseguro que nadie se lo ha contado. Un gran abrazo a todos, un gran saludo aquí a Soleimán Hauman, a María del Pilar, a Eusebio, Nina, Paulina, Montserrat. Un gran saludo a Diana Chauca. No se olviden que estamos en vivo. Usted deja su pregunta, su comentario. Yo estoy viendo lo que la gente va escribiendo y usted va a poder preguntar y yo voy a poder responder todo lo que ustedes me pregunten. Merci Ortiz, un gran abrazo. Me saludan aquí desde España, desde Francia. Me dice desde Alemania, Colombia, desde Bélgica. Un gran abrazo hasta Florida, Texas, Guanajuato, Nueva York, España. Me dice Celestino Pintor. A todos ustedes un gran saludo y un gran abrazo. Bien, comencemos. Vamos directo al grano porque el ajo es una de las cosas que usted debería tener en su cocina y debería cocinar con eso todos los días. Pescado, carne, entre la ensalada, en la comida. De verdad le digo, no estoy exagerando. Y yo le voy a mostrar eso porque es tan bueno para su salud. Primer beneficio del ajo. Doctor, yo tengo problema de obesidad, de azúcar alta. Tengo un síndrome metabólico. Me engordo con facilidad. Me siento yo cansado. Me siento yo que verdaderamente mi vida ha perdido color. Bueno, coma sano. Y dentro de las cosas que usted coma sana, usted tiene que incluir ajo. ¿Qué dice aquí? En contexto, el consumo de ajo, 100 miligramos de ajo, es decir, un diente de ajo, un poquito más, tal vez. Sí, no, no, un diente de ajo, un poquito menos incluso. Durante cuatro semanas significativamente reduce los factores de riesgo con el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un conjunto de muchos problemas de salud que la persona tiene porque su metabolismo está trancado. ¿Cuáles son esos problemas? Presión alta, problemas de triglicéridos, problemas de glucosa, mejora en el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si usted le añade ajo a su comida, usted va a tener menos riesgo de sufrir esos problemas de síndrome metabólico, de engordarse, de acumular azúcar, de tener grasa acumulada en la sangre. Ahora, yo le voy a revelar cómo lo va a tomar ese ajo o cómo lo va a preparar. Porque no cree usted que cualquier preparación de ajo ya está y usted ya solucionó su problema y se curó de todas las enfermedades. No es así. El ajo crudo es el ajo que le va a hacer bien. El ajo cocido ya perdió muchísimo de los beneficios que usted creía que iba a tener con ese ajo que ya se fueron todos al bombo, por así decir. Like al video. Pregunta. Vamos a la pregunta porque lo que yo le voy a mostrar ahora, prepárese, agárrese de la silla porque va a ver usted que usted creía que no había cosa mejor que el ajo y ya va a ver usted. Isaac Fuentes me dice, doctor, ¿el ajo negro es mejor que el ajo normal? Es más o menos igual, ¿ok? Es más o menos igual. Yo voy a hacer un video solamente del ajo negro para que usted pueda verdaderamente ver la diferencia, pero es más o menos igual. Si usted necesita un extracto de ajo del 500 a 1, es lo más fuerte que hemos encontrado sobre la faz de la Tierra. Y miren que hemos buscado mucho tiempo para poder dar un ajo verdaderamente bueno. Un extracto del 500 a 1, ¿qué significa eso? Que utilizan 500 ajos para hacer el volumen de un ajo de extracto de ajo. Vean este aquí, el Garlic Gold de Fineland en finelandvitamins.com, en drlandivar.com. Este ajo sí que es fuerte. Y es el mismo ajo que se está colocando y que lo estamos colocando en el Antioxy Pro. Es un extracto del 500 a 1, es decir, que usted necesita 500 ajos para llegar a uno solo, concentrado, y es lo que usted va a conseguir con el Antioxy Pro y con el Garlic Gold de Fineland en finelandvitamins.com o en drlandivar.com. Like al video. Número dos, doctor, ¿qué más hace el ajo? Yo quiero que usted me muestre verdaderamente algo que a mí me impresione, porque yo veo sus videos todos los días. Y yo quiero algo que usted me diga, wow, yo voy a colocar ajo todos los días en mi comida para que me pueda ayudar con mi salud. Bien, le voy a mostrar. Usted me lo pidió, yo se lo doy. Hicieron un estudio de todas las frutas que podían bloquear el crecimiento de cáncer. Hicieron con la nectarina, con la fruta estrellada, con la arveja, con la manzana, con la piña, la banana, el blackberry, la zanahoria. ¿Ha escuchado usted que el jugo de zanahoria, el doctor no sé cuánto utiliza para curar el cáncer? Bueno, miren lo efectivo que es el ajo. Este es el crecimiento de las células de cáncer. El control. Están creciendo al 100% las células de cáncer. ¿Ok? Y yo le doy nectarina. Se sube el crecimiento de cáncer. Le doy fruta estrellada. Se sube el crecimiento de cáncer. Le doy manzana y ya va bajando. Piña va bajando. Banana. Y mire dónde está el ajo. Mire, casi llega al 0%. Mire lo que hace el ajo con usted. Cuando usted toma ajo, come ajo todos los días, usted previene. Y es de lo mejor que existe en su mesa, en su casa, en su hogar, para poder bloquear y el crecimiento de cáncer. Like al video. Si eso no merece un like al video, yo ya no sé qué merece. Porque para llegar a esta información, señores y señoras, sí que se pasa uno tiempo buscando para que usted lo pueda aprovechar. Like al video. Pregunta. Vamos a sacar la pregunta. Me dice, me dice Margaris Montalvo. Doctor, me dicen que el que tiene divertículos no puede comer ajo. ¿Es cierto? Eso es completamente mentira. Y le voy a decir por qué. Los divertículos son saquitos en el colon. Son bolsitas, ¿verdad? Y esas bolsitas contienen bacterias. El ajo es antibacteriano. Y cuando usted come ajo, usted evita de que las bacterias crezcan en esas bolsitas y no se infecta su colon, ¿verdad? Porque el ajo es antibacteriano. Doctor, vamos. Coraly Sánchez me pregunta, doctor, ¿qué opina del ajo en polvo que venden para cocinar? Yo creo que yo no lo compraría. De verdad se lo digo. Yo no compro esa basura. Yo agarro mi ajo. Tengo una maquinita en mi casa. Meto el ajo. Lo muelo. Y eso es lo que yo utilizo para cocinar. Le coloco aceite de oliva. Le coloco un poquitito de sal. Un poquito de vino blanco. Chiquitito. Dios mío, qué cosa. Es un olor. Una cosa espectacular. No, es que es una maravilla. La verdad. ¿Para qué? Número tres. Tercer beneficio del ajo. Doctor, me han dicho que el ajo puede ayudar a mejorar mi circulación. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Es verdad. Si usted toma aspirina, si usted toma algo como anticoagulante, si usted toma algo como antiplaquetario, si usted toma algo, si usted tiene miedo que le dé infarto, tiene problemas del corazón, tiene presión alta, extracto de ajo crudo para usted. Doctor, no le creo. Hay cantidad de estudios. Si usted no me cree a mí, va y léalo, búsquelo. Usted tiene en su teléfono un arma poderosísima que es la información. El que se educa, gana. El que no se educa, pierde. Así que vaya y edúquese y usted puede aprender de lo que hace el ajo. Epidemiológicamente, este estudio muestra una relación inversa con el consumo de ajo y el riesgo cardiovascular. ¿Qué significa eso? Mientras más ajo usted consume, menos problema del corazón va a tener. Por eso es inversa. Así que si usted tiene problema de coagulación, de plaquetas, está tomando tal vez inclusive aspirina, el ajo le puede ayudar. Ajo crudo, no ajo cocido, no es lo mismo, no tiene el mismo efecto, pierde muchas de sus propiedades, simple y sencillamente porque usted ya quemó, cocinó, reventó, hizo de todo con el ajo que tenía las propiedades que usted le acaba de destruir. Like al video. Ok. Aquí tengo una tablita chiquitita. La agregación plaquetaria, aquí, y justamente el ajo después de 24 semanas, en su consumo casi llega al 100%, solamente con el consumo de ajo crudo. Mire aquí, lea. Ajo crudo. Ahí alto. Chum. Y van aguantando las semanas mientras la persona lo va consumiendo y no se van acumulando las plaquetas y no le van dañando a usted el corazón. Así que si usted necesita algo, busque el Antioxid Pro porque tiene los cuatro ingredientes más poderosos de la naturaleza, antioxidantes, mejoradores de la salud, tiene cosas verdaderamente muy buenas. Y además el Garlic Gold de Fineland en finelandvitamins.com. Like al video. Pregunta, vamos a sacar la pregunta, por favor. Vamos a avanzar porque tenemos mucha información y yo quiero avanzar, avanzar, avanzar. Hay demasiada información. Caridad Martínez me dice, doctor, yo leí que el olor a ajo podía pasar a la leche materna. ¿Será verdad? Mire, a la leche materna, yo creo, porque yo lo he visto, pasa todo. ¿Ok? Pasa todo. Y ese cuento de que la leche no pasa las cosas o que el bebé no siente en el vientre materno las cosas es pura mentira. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo atiendo pacientes embarazadas y he visto cómo los niños pueden salir bien de un embarazo cuando hay buena nutrición o mal de un embarazo cuando hay mala nutrición. Lo mismo con la leche. Número tres, tercero, número cinco, creo, ya no sé por dónde estamos acá con la historia, me perdí. Bueno, número cinco. El ajo es antiinflamatorio. Además de prevenirle a usted el cáncer, de mejorarle su circulación, hacer con que no se agreguen sus plaquetas, hacer con que su sangre circule mejor, es antiinflamatorio. ¿Qué significa eso? Que usted no se envejece, que sus células mejoran en su salud, que no hay radicales libres en la sangre, que usted no va a perder la memoria, no se va a envejecer y eso hace el ajo cuando usted lo consume como crudo, no cocido. Recuerden eso de ahí, es muy, muy importante. ¿Y qué le hace el ajo a las células inmunológicas por ser antiinflamatorio? Aquí habla justamente de eso, que en noventa días aumenta la actividad inmunológica. Es decir, que sus defensas en noventa días, después de tres meses, esas células están vivas, están alegres, están rápidas, están agresivas contra las cosas malas que lo puedan atacar a usted. Por eso el ajo, cuando se hace experimentos con él, se ven que las personas no se resfrían o si se resfrían, es muy cortito el resfrío, dura muy poco y se va. Y curiosamente, ¿por qué? Por el consumo de ajo. Like al video. Pregunta, vamos acá, me dice pregunta, vamos acá. Me dice, me dice, me dice, me dice, me dice. Erika Cruz, doctor, ¿se consumen ayunas tragada o se lo mastica? No lo mastique, no lo trague, muélalo, ¿verdad? O sáquele usted del aceite de alguna manera y lo consume con miel, por ejemplo. Ya está, entonces usted lo va a tragar y no le va a hacer daño, no lo va a sentir feo, ¿verdad? O cómprese una cápsula, cómprese una cápsula. Uno a veces dice, no, yo lo voy a hacer esa molienda todos los días y usted pierde tiempo, no le sale bien, lo trague y no le gusta y dice, ay no, qué cosa más fea. Cómprese una cápsula, hágalo así, Garlic Gold Anti-Oxy Pro. Aproveche que es Black Friday, por si acaso, en la página. Sáquele el jugo a eso, así como le va a sacar el jugo al ajo, sáquele el jugo a eso. Like al video. Me dice Marisa Gómez, doctor, ¿un niño puede comer ajo? ¿Tiene cáncer de hueso? Puede. Si el niño tiene cáncer de hueso, llámeme, llámeme, aquí hay un número abajo, llámeme, yo la voy a ayudar, ¿ok? Bueno, último beneficio del ajo, hace con que los huesos se pongan fuertes. Me va a decir usted, doctor, pero la leche me hace fuerte, ¿cómo el ajo me va a hacer fuerte? Porque tiene materia sulfurada, tiene sulfuro, por eso huele fuerte, igual que la cebolla, huele fuerte. Y es una sustancia anti-osteoporosis. Lo hacen los huesos fuertes, duros, mejora la circulación. ¿Por qué? Porque hace con que el hueso se pueda calcificar. Así que usted que está con problemas de vejez y ya tal vez le falta vitalidad, le falta ánimo, le falta fuerza en los huesos, el ajo y la cebolla son excelentes para los huesos. Yuri Berrondón, doctor, me dijeron que el ajo con miel mata el H-Pylori. ¿Será cierto? No es verdad eso. No es cierto. Mercedes Blanco, doctor, ¿para la gripe? ¿Es muy bueno? Es muy bueno. Sí. Lo que yo uso todavía no está listo, pero va a estar. El Fluffend. Eso es lo que yo tengo en mi baño, porque yo sé que en mi baño yo voy a entrar siempre ahí y lo tengo ahí. Cuando voy a comenzar a resfriarme, me tomo una cápsula cada dos horas. Los resfiros no me duran más de doce horas o dos días a reventar. Y la gente a veces dice, ay, me resfrié, no sé, tres semanas y se puede resolver tan fácilmente con medicina natural, pero hay que saber qué utilizar. Un like al video hasta el día, me da. Si os quiero un gran cariño, gracias por estar presente. Como siempre, maravilla el ajo cuando se sabe usar. Un gran abrazo a todos y que Dios, como siempre, los bendiga.